¡Suscríbete al canal! Así que lo único que podemos analizar dentro de este trailer es que los personajes van a llevar una escopeta de secundaria, al igual que mira y que jackal. Esto la verdad es que va a dar muchas posibilidades, sobre todo en defensa, puede que rompa un poquito el meta este tipo de operadores, ya que bueno, gente con escopeta de secundaria permite abrir más agujeros, más boquetes en algunos puntos y eso a los defensores siempre les va a ayudar. Así que bueno, bastante interesante, otro operador que puede abrir agujeritos en defensa y también en ataque, ya sabéis que con jackal también podemos abrir agujeros con la escopeta, pues ahora con el operador o operadora que sea atacante también podremos hacerlo porque también llevará una secundaria. No me enrollo mucho más, la verdad es que solamente quería enseñaros este pequeño teaser y espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos chicos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!